Soy Pilar Hernández Granados, coordinadora de la sección de pared de la Asociación Española de Cirujanos. Desde nuestra sección hacemos una labor docente muy importante con los residentes y nos gustaría que la sección contara con la máxima colaboración. Este año hemos realizado, el año 2017, un congreso en Huelva, hemos participado en la organización y en el diseño de otro simposium sobre prevención de la hernia incisional en San Francisco, otro hemos realizado en Barcelona. Es una sección muy inquieta que tiene muchos proyectos en marcha, el registro de entración español, EBEREG, que está siendo constantemente actualizado con más de 8.000 pacientes ahora mismo y pensamos que es una oportunidad de trabajo y una oportunidad de desarrollo para todas las personas que estén interesadas en la cirugía de pared abdominal, que cada día está más en la expansión. La separación de componentes, el uso de toxina botulínica, el uso del neumoperitoneo y cirugías más sencillas como la hernia inguinal no van a desaparecer nunca y tenemos que seguir avanzando y proyectando nuestras ideas y nuestros resultados para que la sociedad se pueda beneficiar de ellos. Esperamos que os apuntéis a nuestra sección y que colaboreis con nosotros. Muchas gracias.